Bienvenidos a la nueva y flamante sección que tenemos en Destripando para todos ustedes, la gloriosa sección de Ken Es Ken en la cual les hablamos de la vida y obra de los distintos personajes más relevantes o a veces más desconocidos de los distintos universos y a continuación les vamos a hablar acerca de... Brainwave Jr. Su verdadero nombre es Henry Hank King Jr. Su ocupación actualmente es desempleado. Su estado civil es soltero. Entre sus familiares conocidos se encuentran Henry King, su padre fallecido, Mary Pemberton King, su madre también fallecida, y Sylvester Pemberton, que es su tío. Su grupo de afilación, esa información es clasificada. Su base de operaciones es Blue Valley, Kansas City. Su primera aparición fue en el All-Star Squadron número 24. Su altura es de 1 metro con 77 centímetros y su peso es de 77 kilos. Sus ojos son azules, su cabello rojizo. Y entre sus poderes y habilidades se encuentran... Hank King es un mutante que posee el poder de la telepatía y la telequinesis. Como resultado del acto final de su padre, Hank consiguió también el poder de proyectar imágenes tridimensionales y proyectar poderosos rayos de energía mental pura con la intensidad de un láser. Brainwave Jr. fue un atleta en el instituto y se mantiene en excelente forma física. Es además un buen luchador cuerpo a cuerpo. Su historia es... Henry King Jr. como sabemos es el hijo único de Henry King. Henry King, un mutante mental que emprendió una carrera criminal usando el nombre de Brainwave. Y su madre fue una superheroína llamada Mary Pemberton King. Tomen en cuenta eso. En un momento de su infancia, la madre de Hank murió con el corazón destrozado a causa de las actividades criminales de su esposo. Sumido en el dolor, Hank rompió toda comunicación con su padre a partir de entonces. Entonces, varios meses después de su graduación, Hank se puso una versión modificada de uno de los trajes de su padre, en un intento para evitar que Brainwave, el Ultra Humanite y otros villanos viajaran al pasado y cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Mientras intentaba proteger a su hijo, Brainwave fue asesinado en una batalla contra el Ultra Humanite. En un gesto final de amor paternal, Brainwave transfirió los poderes mentales a su hijo, que fue el único legado que le podía dejar. Como resultado de estas acciones, Hank se encuentra actualmente buscando su lugar en el mundo. Y al parecer con eso terminamos. Gracias por acompañarnos y estaremos viéndonos en otra entrega, con otra biografía de otro personaje. Y sí, estoy haciendo tiempo para que lleguemos tal vez a los tres minutos, pero no es necesario porque podríamos estar con dos minutos cuarenta. Adiós. Adiós. Adiós.